¿Qué hago si mi tarjeta va a vencer en el 2024? Es lo que se preguntan muchos adultos mayores, personas con discapacidad o del programa de, en este caso, Madres Trabajadoras o Sembrando Vida. Y es que déjenme decirles que muchos de ustedes ya tienen la tarjeta del bienestar, pero si se han puesto a verla detenidamente, pues pueden observar que muchas de ellas van a vencer en el 2024. Y ya muchos de ustedes están previniendo para saber exactamente qué es lo que tienen que hacer para que, bueno, pues no pierdan su apoyo. En el caso de adultos mayores, bueno, pues bien sabemos que va a tener un incremento en el 2024 del 25 por ciento y que va a quedar en 6 mil pesos la pensión bimestralmente. También los demás programas van a tener lo que es un incremento no tan significativo, pero bueno, pues tampoco quieren perder lo que es el apoyo que, bueno, pues le está otorgando lo que es el gobierno federal. Es por eso que, bueno, pues muchos de ustedes han estado preguntando a la secretaria del bienestar y mismo aquí en Avisos Bienestar Short también han estado comentando. Oye, César, bueno, pero ¿cuándo nos van a cambiar a todos aquellos que nos vence la tarjeta en el 2024? Bueno, pues es muy importante que pongas mucha atención a la información que te vamos a estar mostrando, porque la secretaria del bienestar contestó esto y muchas veces lo ha estado contestando. Pero en esta ocasión les traemos la información para que ustedes estén bien atentos. Recuerden que es importante que, por favor, estén muy atentos a inicios del 2024, porque la secretaria del bienestar ha comentado que, bueno, pues se les va a estar convocando por medio de los bóndulos del bienestar para poderles indicar exactamente cuándo tienen que acudir para que les puedan entregar esa tarjeta y puedan continuar. Ya sea en el caso de adultos mayores, pues recibiendo los seis mil pesos, que es un derecho, igual con las personas de discapacidad, dos mil novecientos cincuenta. Y al igual que, bueno, pues si eres de algún otro programa como el de Madres Trabajadoras o Sembrando Vida, bueno, pues es importante que sepas que vas a recibir mil seiscientos pesos o cinco mil pesos. Entonces, amigos, vamos a ver qué fue lo que dijo exactamente la secretaria del bienestar. Pongan mucha atención. Buenas tardes. A las personas que se les vence su tarjeta en el dos mil veinticuatro, ¿cómo la vamos a cambiar? Esta pregunta ya me la han realizado en algunas ocasiones. Es muy importante. Todavía no anunciamos el cambio por vencimiento del plástico. Estén atentos y les vamos a estar informando. Pero en su caso lo haremos a través de los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar. Bien, y mis amigos, bueno, pues ahí está lo que comentó la secretaria del bienestar. No se estresen. Es muy importante que, bueno, pues ahorita ustedes estén, pues, atentos tanto al final del año de este dos mil veintitrés como a inicio del dos mil veinticuatro. Porque aquí en Avisos Bienestar Short les vamos a estar trayendo la información. Es importante que, bueno, pues si eres la primera vez que estás viendo los videos, bueno, pues que te puedas unir a esta comunidad. Recuerda que es importante que, bueno, pues tú estés enterado de todo lo que acontece con lo que es tu programa o pensión. Y que, bueno, pues estés al tanto del día con día de lo que está aconteciendo. Recuerda que también, bueno, pues te invito a que te unas. Aquí abajo hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse. Dale click ahí, se va a poner una campanita, ponle en todas. Y también no se te olvide de dejarnos tu manita con tu pulgar arriba para hacernos saber que esta información que te trajimos, pues, es de importancia y es de relevancia para ti. Amigos, les dejo este videíto al lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.